¿Qué consecuencias hay cuando a una persona le extraen la vesícula biliar? A ver, hay otra situación médico. ¿Qué consecuencia hay cuando a uno le sacan la vesícula? Cuando a una persona le extraen la vesícula biliar, la única consecuencia es que se libera de una enfermedad. Afortunadamente la vesícula es un órgano no esencial y podemos vivir perfectamente el resto de nuestra vida sin este órgano. Entonces, en la práctica no hay ninguna consecuencia notable.